Algo siente fuego en mi interior Y no puedo parar, tengo tanto que mostrarte Y si me quieres ver, piénsala una vez más Estoy ardiendo y voy a aclarar No, yeah, ya te tengo en vista No, yeah, estoy que muerdo tus piernas No, yeah, ya no me puedo controlar Siempre se vuelve a tentación No tengo cambios en la sociedad Porque sé que soy el cambio Lo que me entregas hoy Ya hace mi convulsión Estoy ardiendo una vez más Mostworld and xxx Got the machine access My generation Mostworld and xxx Got the machine access Hay que local De las ganadas en nuestro interior Hoy festejamos un triunfo infractable Rompiendo cadenas, cortando el ayer Quema tus miedos Que voy a mostrarte acción Mostrarte acción Destamos abducción Destamos abducción Destamos abducciones Destacción Destacción ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!